Andale, pues vamos a mirar otra canción también del repertorio de los Adraños Y jádense mi compo Mar Échate un palo, que tenga bonito el palo Cántele bonito mi flaco No sé cuántos años tengas y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con multa recencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Hay muchos tupitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conoces te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con multa recencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Hay muchos lupitas que quieren contigo Pero algo me dice que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conoces te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video